No pretendo cambiar las cosas, me meto en mundas peligrosas Yo no vendo filosofías, ni cohesiono las ideologías Solo traigo mi ritmo, delicioso y caliente He venido a brindarlo, dejando entre la gente Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar Si vas haciendo el juego es la magia del cuerpo La que va siguiendo al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar El lenguaje del cuerpo habla, he venido a tomar la palabra Suelta el alma que en ella danza, equilibra toda la balanza Porque traigo este ritmo, delicioso y caliente He venido a brindarlo, dejando entre la gente Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar Hey, 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 hey Dímelo, dímelo Todo el mundo baila, que todo el mundo goza Todo el mundo baila, que todo el mundo goza Baila, baila, goza, goza Solo traigo mi ritmo, delicioso y caliente He venido a gozarlo, dejando entre la gente Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena pa' bailar Hey, hey, hey Si vas haciendo el juego es la magia del juego La que va siguiendo al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar Hey, hey, hey Si vas haciendo el juego es la magia del juego La que va siguiendo al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar Hey, 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 hey Si vas haciendo el juego es la magia del juego La que va siguiendo al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar Si vas haciendo el juego es la maquia de tu cuerpo la que va Siguiendo al coctel del deseo esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar Si vas haciendo el juego es la maquia de tu cuerpo la que va Siguiendo al coctel del deseo esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar Eh, 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 eh Gracias.